Música Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión La mañana de EBTV, estamos conversando con el diputado Armando Arma El miembro vicepresidente de la Comisión de Política Interior Y entendemos que es una de las comisiones que todas tienen mucho trabajo Pero es una de las que más guerreros va a tener que darle a todo este trámite Que nos está tocando vivir, a esta transición que estamos viviendo Y le preguntaba antes de irnos a la pausa al diputado Armando Arma En esta hoja de ruta, en este estatuto de transición ¿Qué parte le toca a la Comisión de Política Interior? Porque se ha hablado incluso de comenzar ya a designar el comité de postulaciones Para el tema de la escogencia del nuevo CNE, etc. Sí, bueno, en principio eso lo íbamos a hacer ayer incluso, Carlos La cuestión es que hubo unos problemas técnicos ahí con el tema de las personas O sea, problemas técnicos legales Pero lo vamos a hacer, esperemos en la próxima sesión Yo en lo particular, el tema es que voy saliendo ahorita de la Asamblea Nacional Y efectivamente hoy se van a designar las subcomisiones Y una de las subcomisiones es el tema electoral Entonces eso lo estamos todavía definiendo Pero efectivamente nosotros estamos llevando adelante Todo el tema para la organización de unas elecciones libres, limpias y justas Pero también ahí la Comisión de Política Interior se encarga de todo lo que es el tema de descentralización Se encarga de todo lo que es el tema de reforma de justicia Y ahí hay un tema que a lo mejor tenemos que abordar Que es el tema de justicia transicional La subcomisión de régimen político y administración de justicia La lleva adelante Quien llevó adelante la Comisión Especial de la Garantía de la Constitución Que es el diputado Juan Miguel Mateus Uno de los parlamentarios estrella que tenemos en la Asamblea Nacional De Primera Justicia Y él fue quien presentó ayer el acuerdo del Estatuto de Transición También ahí está el tema de todo lo que es Tratar de informar Tratar de llevar adelante Lo que son los incentivos para plegarse a la ley de amnistía Y que se sepa sobre el Estatuto de Transición A los órganos de policía Tú bien lo dirigiste Y los diferentes organismos de seguridad pública No solamente, por ejemplo, la PTJ El SEBIN El FAES Tú hiciste una acotación muy importante en el segmento anterior Carlos Que es que no se puede generalizar a la institución Porque siempre es como que tú estás en una empresa Y dices que todos en EBTV dicen esto o xy O es que todos los diputados de la Asamblea Nacional O es que toda la Asamblea Nacional no hace lo que tiene que hacer Y eso no es verdad Porque cuando atacas al cuerpo Atacas o le generas crispación A quienes dentro del cuerpo o desde el cuerpo Están tratando de hacer que las cosas sean diferentes Y eso hoy está sucediendo en los organismos de seguridad pública del Estado Incluso en el SEBIN Incluso en el FAES Me atrevo a decir Sí, ciertamente es así Y justamente desde las filas del gobierno interino Incluso te voy a referir No sé si lograste ver anoche El discurso del Estado de la Unión El propio Marco Rubio Senador por el Estado de la Florida Al Senado de los Estados Unidos Hasta le mandó un mensaje A Vladimir Padrino López Diciendo Todavía está usted a tiempo De acogerse a una ley de amnistía Si ayuda Si colabora Si organiza Que la Fuerza Armada se ponga del lado de la Constitución Es decir El tema de tender puentes Y de señalar con nombre y apellido A quienes de alguna manera son irrescatables Yo creo que es importantísimo No, sin duda Además recordemos que Padrino Parte de su curso Lo hizo en Estados Unidos Su curso de Estado Mayor O lo de Artillería Son personas que fueron formadas en Estados Unidos en su momento Igual que Ceballos y Chazo Que es el Comandante del CED O sea, el Comandante Estético Operacional Fue formado en Estados Unidos Porque aquí lo que se trata, Carlos Es ponerse del lado de la legalidad De la constitucionalidad Y que la salida de esto Sea lo menos traumática posible Aquí hay una decisión Aquí hay una determinación De la Comunidad Internacional Pero también del pueblo venezolano De salir de esto Y hay alineación sobre todo Hay articulación Es una decisión tomada Es cuestión de tiempo Lo que nosotros queremos Es que sea lo menos traumático posible Para los venezolanos En eso estamos trabajando Y eso muchas veces toma tiempo Yo sé que hay gente que A veces pierde la calma Pierde la paciencia Se desespera Todos nuestros amigos Tú mismo que me has dicho Yo estoy chingo De regresarme a Venezuela Y quizá a mi tierra O sea Pero entendemos también Quienes conocemos También todos en este caso Y los que nos toca Tener responsabilidades de Estado Que las cosas con prudencia Y te lo dice alguien Que ha sido bastante vehemente Y a veces estilado Hasta de radical Pero yo creo que El liderazgo del presidente Guaidó Creo que la estrategia Que se ha diseñado Por todo el grupo De asesores Por todo el liderazgo político Ha sido la adecuada Y vamos Como bien lo dice él Vamos bien Con prudencia Con entereza Con pie de plomo Eso sí Con determinación Pero sabiendo que Nosotros queremos jugar Todas las cartas Para que la solución Sea lo menos traumática posible Armando Te agradezco mucho Que te hayas tomado Este tiempo Para conversar Con la audiencia Nosotros muy pendientes De todo lo que ocurre En Venezuela Y en el Palacio Federal Legislativo Y en la sede De las distintas comisiones Porque es de mucho interés Para toda nuestra audiencia Así que muchísimas gracias Por este tiempo Gracias a ti Carlos Y a todos en TVT Un abrazo a todos Y un abrazo a toda la audiencia Que nos escucha Un gran abrazo para ti Amigos Armando A veces a la gente Se le olvida Y hay que decirlo Usted sabe que estos diputados No tienen salario Es decir Tienen un salario asignado Pero que el gobierno El régimen La dictadura No le baja los recursos Y están trabajando Sin cobrar Usted sabía eso No les pagan No les pagan Y están trabajando Desde el año 2016 Desde el 5 de enero Del 2016 No les pagan Y no solo no les pagan Si por ejemplo Pulano de Tales Es representante Del estado Anzuategui Pues tiene que viajar Por carretera Desde Anzuategui Para las sesiones O quedarse en Caracas ¿Por qué? Porque no los dejan Montarse en un avión Amenazan a las líneas aéreas Que los montan Esa es la situación De los parlamentarios Entonces a veces A veces No siempre Hay una parte De la audiencia Hay una parte Del pueblo Que no sabe Esas cosas Y que hasta De manera injusta Les acusan ¡Ay! Esa reunidera Ustedes no saben Lo que cuesta Esa reunidera Y muchos no saben Lo que se saca De esa reunidera Señores que no cobran Señores que cada vez Que cruzan La esquina de San Francisco Hay unos tipos Ahí pagados Por Freddy Bernal Para que le caigan a Pedra Un día le cae un peñonazo En la cabeza Y lo maltrata No cobran Tienen tres años Sin cobrar Y ahí están Y nosotros votamos por ellos Nosotros fuimos los que Los pusimos ahí No es que ellos están ahí Porque Alguien Nosotros Hacemos pausa Enseguida estamos de vuelta Con ustedes No ya están Lo van No ya está Enseguida No ya está No ya está Lo van